Ya 45 años de prisión fueron condenados ocho policías acusados de ejecutar a cuatro personas en vías de Zaragoza, Departamento de la Libertad, en febrero del 2016 y alterar la escena para simular un enfrentamiento. En ese mismo caso fue absuelto un subinspector a quien la policía acusaba del delito de incumplimiento de deberes. Recordemos que estos nueve elementos de la PNC fueron exonerados de cargos en el 2018, pero la Fiscalía apeló y se ordenó un nuevo juicio. En cuanto a la acción civil, se hizo una condena respecto de las cuatro víctimas. La primera condena en acción civil es por la cantidad de 12 mil dólares, de los cuales cada agente de los ocho agentes condenados va a pagar 1.500 dólares. Y la segunda condena de 4 mil dólares, en donde cada agente va a pagar 500 dólares cada uno, siendo un total de 16 mil dólares por acción civil respecto de dos víctimas. y respecto a las dos que quedan, se quedaría en abstracto para que los familiares y ofendidos puedan solicitar en otra jurisdicción que se les cancele lo que son los daños y perjuicios.